Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo han estado? ¿Ya listos para el examen de hoy? Bueno, el silencio premia. Muy bien, vamos a dar tres minutos, como siempre. A las 8 y 3 comenzaremos la clase, mientras los demás se unen. ¡Hola, profesor! Hola, Mr. Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ya listos para la clase. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien. Todo bien, todo bien, dicho. Ya de descanso. Genial. Ayer estabas en estación, ¿verdad? No, antier. Antier. Antier, pero igual, como ayer salí, salí bien, fatigado. Antes estaba en la clase. Así ha sido mi día, Mr. Pacheco. Hoy mi día ha sido algo fatigado. A pesar de trabajar en casa, ha sido bastante mojido. Teacher, ¿y es el próximo curso? ¿Con usted vamos siempre? No lo sé. Eso lo decide, pues, los superiores, los jefes de los jefes. Ellos administran el grupo y los ponen con diferentes personas. Si están conmigo, no se preocupen. Vamos a ver cosas bastante, pero bastante interesantes en el próximo módulo. Igual, independientemente que están conmigo o no. Cosas que van a aprender va a ser. Permíteme, quiero ver si aquí tengo. Creo que este es. ¿Vas a aprender sobre los Quantifiers? Todos ustedes van a aprender de eso. Los Demonstrative Pronouns. Sobre el word stress. Y también van a aprender varios tips para mejorar su pronunciación. Veamos qué más. Ah, hay un tema muy, pero muy interesante que van a ver. Va a ser... Ya les he dicho de que hay otras palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, pero una es un noun y el otro es un verb. Bueno, van a aprender cómo pronunciar exactamente esos esos verbos o esos nouns para sonar con el meaning correcto. Veamos qué más. Van a aprender cómo expresar sus preferencias. Comparative adjectives también. Y los comparison of adjectives. va a ser un módulo bastante, bastante genial que van a tener que le sigue. Eso no lo van a ver exactamente de entrada. Lo van a ir viendo. Según vayan progresando. Bueno, ya son las ocho y tres. Bueno, cuatro. Vamos a comenzar. Hi, Cecilia. Hello, Miss Marta. Ya están listas para la clase de hoy. Muy bien. Permítanme un momento. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Han pensado alguien en los temas que quieren hablar este día? No, hoy no, Ticha. ¿No quieren hacer repaso el día de ahora? Claro que sí, fuera bueno, Ticha. Bueno. Pero no hemos pensado en qué. Aún no han pensado en qué. Perfecto. Vamos a ver quién más. Cecilia Norman no ha venido aún. Y... Veamos quién más, quién más. Bueno, solo ustedes. Muy bien. Mientras piensan en qué temas podemos ver o qué temas podemos repasar. O sienten ustedes la necesidad de repasar. Vamos a practicar nuestra lectura. Y para eso vamos a ver esto. Ok. ¿Están listos? ¿Están listos? Yes. ¿Y los demás? Ah, ya vino Mirna. Yes, yes, Ticha. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Auri. Ahora, denme un número del 1 al 6. ¿5? Perfecto. Vamos aquí. Y nos vamos al file. Usted va a leer de aquí hasta aquí. Si, por favor. ...el... Eh... Le quito esto. Sí, por favor. Sí, te dice... Ay. Hasta... Permítame... ...hasta... Ay. Ay. Ok. Ay. Ay... Ay. Ay... 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 Bables. No eran no Little bushes But on the Contrary Trees as Big As castle That even 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 If he took A wolf here Of elephants Arrive with him The hare wolf Not eat Of one Single Babel Balbao Balbao The idea Of the hare Of the elephant Made the little prince Loud We will have To the Put Put them One up top Of the other He said Elephant Thank you so much Ok Señorita Ori Le agradezco Que haya participado Y Le admiro El que lo haya hecho Yo sé que Leer Así De la nada Es algo Aterrador Y se lo digo Porque me ha pasado a mí Pero No tenga miedo Que así Se comienza Quiero repasar Unas cuantas palabras Que serían Quizás Las más comunes Eh En el idioma Que O sea No más comunes Sino de uso Más frecuente Si Serían Estas Este Es Una sola Frase Pointed ¿Por qué Se va a pronunciar Esta Pointed Porque termina En ed Y Antes de ed Hay una t Si termina El verbo En t o de Se le va a agregar Ed Y se va a pronunciar Con Ed Pointed Pointed out Este Este es un Frase Que dos palabras Juntas Tienen un significado Completamente Diferente Ahora bien Vamos a seguir Este No se preocupe Este es un Nombre Esto Pronúncelo Por favor Bushes 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 Ok Es Aquí si se pronuncia Como Es Bushes Bushes Are like Little trees Son como Pequeños Árboles Ahora Esto lo pronuncio Lo pronuncio Bien Y me sorprende Es una palabra Muy rara Contrary Esto lo pronuncio Bien Solo Va a aprender En el siguiente Módulo Donde darle El estrés A las palabras Vamos a ver Esta palabrita Even Perfect That's right Ahora veamos Esta Always Excelente Y la última Loud Excelente Perfecto Muchas gracias Auri Solo Hay que practicar Un poquito más Y va a tener Una fluence Bastante Cosa seria Muy bien Vamos a ver Quien sigue Señorita Katia Can you help us? Ah no está Bueno En vez de la señorita Katia Nos podría ayudar Señor Francisco Creo que no Good night Good night Ok Mr. Francisco Can you help us? Recientemente Me voy conectando No se preocupe Estamos practicando La lectura Para mientras Ya en un par De participantes más Vamos a preguntar Nuevamente Si alguien Quiere hacer Algún repaso De alguno De alguno De los temas Que ya Hayamos visto En toda la sección 5 Antes del examen Ok Bueno Elija un número Del 2 Al 6 El 2 Vamos a ver Vamos a ver Va a leer De donde dice En Hasta donde dice Hard Ok Go ahead And As I held With me Neither A mechanic Nor Any Posengar I set Myself To attempt The difficult Repairs Of Olaron It was A question Of life Or death For me I Had Scarcely Enough Drinking Water To last A week The first Night Then I went To sleep On the Sand A thousand Miles From Any Human Habitation It was More Isolate Than Uh Ship 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 Rekid Sailor On A raft In the Middle Of the Oceaan Does You Can Imagine My Amazement At Sunrise When I Was Wickened By An Old Little Voice It Say If You Please Drop Me A Ship What Doesn't Drop Me A Ship I Jumped To My Feet Completely Thunderstruck I Blinked My Eyes Heart Thank You So Much Mr. Francisco Lo Hizo Muy Bien Le Puse Mucho Texto Porque En El Anterior Lo Hizo Bastante Bien Ahora Bien ¿Cómo Se Pronuncia Esto It Said 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 It Said Y Para Los Que Quieran Saber Esto Es Yo Tampoco Y Se Pronuncia Me Neither Me Neither Me Neither Ahora Bien ¿Cómo Se Pronuncia Esto I Had Perfecto Esta Isolate 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 Recuerde Que Comienza Con I Así Vaya En Esta Frase Si No Sabemos Yo Sé Que Ahorita Estábamos Ahí Vamos A Hacer Lo Mismo De Ayer Si No Sabemos Cómo Se Pronuncia Permítanme Permítanme Este 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 Cheap No se Pronuncia LD ¿Por qué? Porque termina En K Pero ¿En qué Termina? Chip No se No se Escucha El audio Perdón Ahorita lo Pongo Lo comparto ¿Se Escuchan? Chip Hoy sí Chip 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 Ahora Bien ¿Qué pronunciación Se le está dando La idea Aquí? Chip 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 Un aplauso A ustedes Van mejorando Bastante Su Su Listening Alégrense Alégrense Sigan así Y en serio Al final de año Ya van a manejar Casi a la perfección Si es que no perfecto El idioma Vamos a ver ¿Qué otra? Esta Draw Y esta Blind Excelente Muy bien Muchas gracias Señor Francisco Por haber sido Caballeroso Y tomar La posición De Katia Y también Por la lectura Ahora vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Mr. Pacheco Ok Number From One to Six One Vamos a ver Pero es que Juan Es Es trampa Siendo sinceros Bueno Vamos a leer Porque envié la imagen Hace varias semanas Va a leer De ahí Hasta aquí Ok Desde It Extra Explained Ok Perdón Ahí está I look Sometimes Like This Sombrero I show My Masterpiece To the Grom Ops And Escaped Then Wet Water The Drawing Fry 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 Henning But The Answer Fry Henning Why Should Any On The Be Fry Henning By Hat My Drawing Was Not Picture Of I Was The Picture Of Bo Constrictor Design And Elephant But Since The Grom Obscure Not To Understand It I Made Another Drawing I Dread The Inside Of Bo Constrictor So The Grom Oops Could See It Clearly They Always Need To Have Things Explain Thank you so much Mr. Pacheco Me Agrade Mr. Pacheco Que Haya Tenido Una Consistencia Leer Al Mismo Ritmo Que Se Haya Tomado El Tiempo Necesario Con Las Puntaciones También Ahora Bien Yo Sé Que Ya Es Hora Que La Pancita Pide Algo Que Solemos Comerlos En Este Caso Como Se Pronuncia Esto Se Comió La Té Al Inicio Mr. Pacheco Pero No Se Precupe Eso Suele Pasar Más Cuando Ocupamos Anteojos Algunas Veces Se Nos Ocultan Las Letras Así Es Que Está Bien Ahora How Do You Say This Master Pice Master Peace Master Peace Ok Esto Lo Pronuncio Bien Pero Practíquelo Porque Al igual Que el Otro Es Un Frasal Significa Otra Cosa Ahora Un Poquito Perdón Esto Inténtenlo Y Repásenlo Comiencen Grounds Ops Grounds Ops Grounds Ops Grounds Ops Grounds Ahora Bien Esta Frase Es Difícil De Pronunciar Es Mejor Que Escuchemos De Una Experta Frighten Vamos A Hinto Lo Mismo Escuchen Frighten 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 Repita Mr. Pacheco Frighten Frighten Excel Ahora Vamos a ver ¿Cómo se pronuncia Eso Hate Hat Hate Hat Es Es Odio Es más Por eso se llama Pizza Hut Antes Hace mucho tiempo Los restaurantes Tenían forma como De sombrero El techo Incluso cuando Tú las compras Aparece como Un sombrerito rojo Arriba Pizza Hut Eso significa Y se pronuncia Hat Ahora Ahora vamos a ver Esta Digesting Vamos a ver Digesting Perfect Y esta Able Excelente Vamos a ver Señores ¿Qué haces ahora? Vamos a dos Participantes más Muchas gracias Mr. Pacheco Gracias El señor Calderón Creo que Vamos a ver Quienes ya pasaron Creo que hay uno Que Si el señor Calderón Ya pasó Así es que Si el señor Calderón Ya aparece Aparece De nuevo No contaría Marta A number From one to six Three I can't see Sorry Just a precipice Until flies Ok Precipice It took Me a long Time To learn Where he Came from The little Prince Who asked Me so Many Questions Never See me To hear The ones I asked Him It was From words Dropped By chance That Little By little Everything Was revealed To me The first The first time He saw My airplane For instance I shall Not draw My airplane That shall be Much too Complicate For me He asked Me What is That object That is not An object It flies To be Excellent Lo practicó Señorita Marta No Solo tengo Dudas En esta Palada De hecho Casi No No Revito El chat Del grupo No Es que Esto No lo Envíe Al chat Esto En sí Por eso Si mi Pregunta Es que Ayer No sé Vio la página Y entró O algo así Porque Lo leyó A la perfección Solo tengo Duda En este verbo Por lo demás Lo hizo Excelente No sé La verdad Es que Nunca Lo había visto Este Es El Past Parciple Of Sim Sim De sí Es Sim 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 Ok Solo ahí Me equivoqué No Sí Por eso Le pregunto Usted lo Practicó No Pero no No De hecho Ni Ni había visto La página Bueno Excelente La verdad Que Ha sido Una excelente Lectura Muy bien Thank you You're welcome Marta Vamos A ver Quién será El siguiente Cecilia Are you ready Yes Dicho Muy bien Un número Del uno Al seis Con Ahí le soplaron Cinco Pero vamos A ir A cuatro Muy bien Usted va a leer Desde I Hasta 612 Did you see I had No Desde aquí Desde ahí I knew I knew very I knew very Well That In addition To the Great Planets Such As The Air Here Jupiter Mars Venus To To Which We Have Given Maze There Are Also Hundreds Of Other Some Of Which Are So Small That One Has A Heart Time Say Then Throw The Telescope When An Astronomer Discover One Of These He Does No Give It A Night But Only A Number He 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 Might Might He Might He Might Call It For Example Asteroid 325 Telescope I Have Serious Reason To Believe That The Planet For Which The Little Prince Kane Is The Asteroid New As B 612 Thank You Class For Cecilia You Did A Great Job Cecilia Siga Así Practicándolo Y Va A Tener Mucha Más Fluence Me A Grada El Eche Que Usted Se Toma El Tiempo Para Pronunciar Las Palabras Lo Hizo Muy Bien Solo En Esta Y Voy a Decir Esta No se Pronuncia Júpiter Es Júpiter 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 Déjame ver Esta Esta Y Esta Esta No es Seng Es Sin Sin Acuérdense que el verbo Si De ver Se pronuncia Si Solo le vamos a agregar La terminación In G Ok Vamos Vamos a ver Bien 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 Through Este Este Cuando vea la O y la U O Cuando todos vean una O y la U Va a ser como Se va a conocer parecido a una U Pero no exactamente una O La mayoría de veces La O es muda Muy bien Son así 34 señores Pregunto Ya pensaron en algún tema que repasar Porque en 10 minutos vamos a hacer O vamos a tomarnos 10 minutos para hacer el examen Si ya lo hicieron pueden descansar en esos 10 minutos Y luego pues lo vamos a resolver nosotros Antes de hacerlo Voy a preguntar quienes ya lo hicieron también Así es que dígame ¿Han pensado en algún tema? De Adjective De Adjective Permítame Perfecto Aquí lo tengo Voy a subir esto un poquito más Y voy a ocultar esto Muy bien Los Adjectives Nos ayudan a describir Ciertas cosas O ciertas personas En este caso Puede ser como Una opinión Una forma Color Tiempo O edad En ocasiones Ejemplo Young is old ¿Cuál es el Adjective? Old Pero ¿Qué pasa si Young tuviera que? 16 años Young is Young Aquí se le pone como negativo Porque se está hablando De que no es joven Pero si fuera joven Young is Young Y así sucesivamente ¿Cuál es la estructura? Subject Verbal to be En Adjective Esta es una de las formas Porque Más abajo Podemos ver que Con otras cosas Vamos a ocupar Adjectives Ejemplo Norma Can you pass me The red book Please Ese es Un Ejemplo Que estoy hablando Del libro rojo ¿Cuál es el Adjectivo? Red Y aquí está Algunos ejemplos Para determinación O cantidades Me gusta llamarle Tenemos A De And This A Again This That Those En A ¿Por qué hay tantas A? Porque pueden ocuparse Junto A las demás Tipos Si se fijan aquí Lo podemos ocupar Como Confortable And wonderful Y son dos cosas Completamente diferentes Ahora bien ¿Qué tan extenso Pueden ser Los adjetivos? Uff Solo miren Podemos ir desde ¿Cuántas personas? A un origen ¿Qué color vestían? ¿Qué ¿Qué edad tenían? ¿O en qué edad rondaban? Etcétera Y va a ir Antes de un noun Siempre Siempre tiene que ir Antes de un noun Ah Quería preguntarles ¿Alguien sabe Qué significa Mox? Esto ¿Cuál es el significado de los mox? Los mox Tazas No sé Exacto Es como un tipo de taza Pero no es la taza normal Que solemos ver Los mox Los mox pueden ser Tazas súper enormes O como jarrías Ok Thanks You're welcome Incluso Volviendo al tema De los adjetivos Pueden servirnos Hasta para describir Formas Este Este Ya lo tienen Este 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 Yo creo que este Si ya lo tienen Este PDF Vamos a ver No Muy bien Esto de los adjetivos Lo van a profundizar Mucho más adelante Permítanme Permítanme ¿Cuál fue ese? No Si este Ya lo tienen Yo se los envié Muy bien ¿Quedó claro? ¿O Los confundí más? Señores Señoritas Bueno El silencio Premio ¿Alguien tiene Otro tema? ¿O Seguimos Practicando? Diga Francisco No Que siguiéramos Practicando Y Antonio ¿Qué me dijo Señor Pacheco? Que estaba Mencionando usted Lo de Mock Cuando decimos Mock up ¿A qué se refiere? Mock up La palabra Yo utilizo Mock up Pero Realmente Sé que lo utilizo Pero El significado De él Si no Como que no Lo entiendo bien Es como una jarrilla Permitime Yo te escribo Exactamente Eso Permitime Permitime De esto De esto Decís Mocks Señor Pacheco Hola Se refiere ¿Se refiere a lo que puse Ahí en el chat? Sí Sí Mocks Son las jarrillas Permitime Quiero ver Si tengo Alguna aquí Sí Vaya Esto es una Mocks Es Yo sé que todos Ustedes Lo ocupan Pero ¿Qué diferencia Tiene esto Con una taza? Ah Muy bien Una taza Es como esta medida Yo sé que Para nosotros Los salvadoreños Esto Esta medida No nos va a bastar Ah Y de grosores Como si No nos va a bastar Para el Comenzar el día A muchos de nosotros Insuficiente Para el café Exacto Por eso Para nosotros Los salvadoreños Nos hemos acostumbrado A decir Ah Una taza de café Y no es lo que tomamos Una taza Tomamos un Mocks Ahora bien ¿Quedó un poquito más claro? ¿O ¿Algo otra duda que tengan? No, no Estaba bien Dice Gracias Perfecto Muy bien Vamos Ahora A practicar Un poco más Señores Aún tenemos Tiempo Para el menos Un participante más Y luego Examencito Chanchanchanchán Cecilia ya había pasado ¿Verdad? ¿O no? Sí Perfecto Vamos a ver Se me olvidó borrarla Perdón Mr. Chávez Can you help us? Yes Okay Un número Del 1 al 6 ¿Cómo? No No se puede 1 Vaya Del 2 Al 6 6 Vaya 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 Leer De Everybody Sunset Everybody No 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 Noon In the United States The sun Is heating Over If you could fly to France In 1 minute You could go straight into the sun Right from noon Unfortunately, friends are far away from that, but on your tiny planet, my little friend, all you need to is move your chair a few steps. You can see the day and the twilight falling whenever you like. One day, you said to me, I saw the sunset 44 times, and a little later, you added, you know one loves the sunset when one is to start. When you start, then, I ask you, on the day of the 44th sunset. Great, Mr. Antonio. ¿Lo practicó usted también? No. Perfecto. Excelente. No puedo decir otra cosa nada más que eso. Solo una cosa. Puntos, signos de puntuación. Es lo único. Recuerde que las comas y los puntos y rezos para todos nos ayudan a tomar aire. A veces estamos hablando y en lo mismo que hablamos, nosotros queremos parar y tomar un poquito de aire para poder seguir hablando. En este caso del inglés también, para poder leer y todo tipo de lectura, lo suficiente de una puntuación para eso nos sirve. Para pausar, tomar aire y seguir. Ahora bien, es hora del examencito, señores. Vamos a tener 10 minutos para que hagan el examen, pero antes me gustaría ya saber de los que están aquí, ¿quiénes ya lo hicieron? Yo, Tichero. ¿Auri? Yo también, Tichero. Yo ya lo hice. Hilda. Francisco. Yo también. Norma también. Ah, excelente, Normita. La pregunta sería, ¿quién no lo ha hecho? Ajá. ¿Quién no lo ha hecho? Sin pena. Bueno, excelente. Ah, pues, no nos vamos a agarrar esos 10 minutos, si no lo vamos a responder ahorita, señores. Permítame. Vaya. Normita, ¿puedo ayudarme leyendo esto? No, pero permítame que no es aquí. Estoy en la sección 3. Creí que ya estaba en el examen. Vaya, Normita. Podría leer esto. fill in the lab in complex conversation. Complete conversation. Pero muy bien. Conversation. Perfecto. Como lo dijo aquí, Normita, vamos a completar las conversaciones. ¿Qué diría aquí? Una pregunta, iniciaríamos del final Ok No sé si ustedes quieren comenzar desde el final o gustaría comenzar desde el inicio. De todos modos, se licen y lo podemos dejar como último para prestarle mayor atención a lo que dice Ok Perfecto Did you live Did you live in an apartment Perfect Next one Don't and leave Thank you Next one Do you live alone? Do you live alone? No, I thought I live in an apartment Next one Next one What did you live in an apartment? What did you live in an apartment? That your house Have many bedrooms This one Does 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 And have Yes Yes It has Four Next one That's That's Next one Don't 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 What did you live in an apartment? One Don't Are you This is Don't What hier Are you Don't 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 Ahora aquí voy a necesitar la ayuda de, vamos a ver, de la señorita Gilda. ¿Puede ayudarnos, por favor? Ok, tú sí. Puede leer esto. Ok. No sé cómo se pronuncia, no sé cómo es. Use. Use, de corre, use, o de can, o de can. O de can, ¿verdad? Sí. Perdón. No se preocupe. Can, o de can. Perfecto, muchas gracias. Thank you. Gilda. Me agrada que se haya notado el error y lo haya corregido en el instante. Como lo ha dicho Gilda, vamos a usar aquí el uso correcto de can or can. Ajá. I am very hungry. I can eat. Everything ran out. Can. Ashira. Can run very fast. Can. I can. 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 Can you help me? I can't. I can't. I can't. ¿Por qué podemos saber que es can't? Por el complemento. That's right. A baby. Can't. 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 Vamos a ver. Excelente, chicos. Ahora bien, vamos a elegir a alguien más. Marta, ¿puedes ayudarnos leyendo esto? Creo que no puede. En ese caso, señorita Auri. Choose the current meaning of the W.A. Next question, words. Perfect. Bye, algo fácil. Who? What's the meaning of who? It's person. People. Where? People. Place. Place. When? Time. 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 Choice. 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 What? Objet. Objet. Vamos a ver. Excelente. Vamos a ver la siguiente. señor pacheco puede leer esto la primera incorrect la posición de hay y never está al revés siguiente es correct es correct es correct el siguiente incorrect 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 correct correct incorrect 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 la 3 está correcta porque recorde que tenemos excepciones y sometimes es una excepción correct perfecto chicos ya está ya casi es hora de terminar la clase nos queda poco tiempo pero vamos a ver vamos a ver señorita cecilia puede leer esto señorita gilda puede leerlo por favor señorita thank you thank you thank you complete the conversations aquí voy a necesitar bueno no porque nos vamos a tardar bueno vamos a leer amanda the store doesn't have any fresh salad well we have a lot of tomatoes let's make some salad okay do we have no we need two to buy some well we need some 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 letters too oh i don't want any and then let's get no i don't want any but let's put some cucumber in it perfect muy bien ahora los voy a mutear a todos para escuchar el audio page 45 exercise four listening it has just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet two my apartment is very small it has just one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so i sleep on the sofa three i live in an apartment downtown it's on the fifth floor of an interesting old building i have a great view of the city and i'm close to lots of stores and restaurants four four my family and i live in an old white house in the country the house is a little small but we have a big yard we like it a lot what is this muy bien chicos ya es tiempo ya pueden irse les agradezco que hayan estado en la clase una mujer examen a tiempo ya estábamos en la última parte pero fue un placer haberlo hecho con ustedes ha sido también un placer haber compartido estas 16 clases junto con ustedes han sido unos excelentes alumnos y en serio les digo todos ustedes, todos, todos, todos tienen una madera para el inglés bastante buena y aquí a finales van a poder de año van a hablar lo perfecto gracias Gilda, también fue un gusto para mí goodbye gracias teacher gracias gracias de nada cuídense no, no no fue necesaria la paciencia ustedes hicieron fácil el trabajo adiós thank you bye